Del 19 al 28 de julio, el Distrito León MX albergará eventos, conciertos, exposiciones y más en la edición del Festival de Verano León 2024. El evento reducirá su duración a tan solo 10 días y presentará diversas actividades a través de ecosistemas temáticos. La mayoría de la oferta está dirigida a niñas y niños que estarán de vacaciones. El asalto a mano armada a una familia que se encontraba a las afueras de un negocio en la colonia Panorama quedó grabado en video. El hecho ocurrió en la calle Manuel Álvarez esquina con la avenida Panorama este pasado domingo alrededor de las 21.39 horas de la noche. Vecinos señalaron que el ladrón ya había hecho lo mismo hace algunos meses. Apenas en los primeros cinco meses de 2024 se han abierto 8.416 carpetas de investigación por narco menudo en Guanajuato. En promedio se realizan 55 quejas o denuncias al día. Con 1.814 carpetas, mayo ha sido el mes con mayor incidencia. ¡Volviendo! R demonios R demonios